Estamos en la presentación del accidente con Joel, que es Manuel, en la serie de Telecinco. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos espera? Pues nada, encantado de saludaros lo primero y yo creo que vais a ver algo, según yo lo describo dentro de lo que puedo decir y contar, para mí es un thriller un poco dramático, no nos vamos a engañar, pero sobre todo como una desestructuración familiar, de cómo cosas y malas decisiones y cosas que vas ocultando se juntan todas a la vez y empiezan a salir las cosas mal. Entonces algo que haya gente que se podrá sentir bastante identificada en algunos aspectos, otros no, porque al final es ficción, pero que hay veces que pasan también, pero sobre todo eso, cómo se desestructura una familia por malas decisiones y cosas que ocultas, porque al final esto pasa, ¿no? Nosotros en la vida real, como personas, tú como yo, y ocultamos o contamos, a veces lo contamos toda la verdad, ¿no? Y hay veces que las cosas salen mal y metes la pata, pues cuando todo eso sale mal y la metes y la metes y la metes, al final pues desencadena en un caos, ¿no? Yo creo que es un poco, pues eso, cómo se desestructura una familia por malas decisiones o malas cosas que vas haciendo y eso te cuento. Y en esta familia eres el hermano de Inma Cuesta, Manuel. ¿Qué papel vas a jugar en todo este misterio de la ciudad? Bueno, pues soy el único hermano de Inma y, bueno, la verdad es que nosotros como hermanos tenemos una muy buena relación, porque, bueno, nuestro padre es evangelista, entonces desde pequeñitos nos hemos querido salir un poco de ese territorio y tenemos mucha complicidad juntos, ¿no? Entonces, bueno, nos llevamos muy bien, pues somos un apoyo tanto el uno para el otro y luego con su marido, que es mi cuñado, que es Kim, pues tengo muy buen rollo, ¿no? Porque al final es un pueblo muy pequeño y más o menos no tenemos la misma edad, pero sí que hay edades en las que puedes convivir y pasar muchas cosas, tanto de fiesta como de día a día juntos, ¿no? Entonces, tengo como pequeños negociitos con él y, bueno, pues eso, es un chaval emocional, impulsivo, que se deja llevar, buena gente, diría yo, no es un tío que tenga maldad, ni mucho menos, y, bueno, es un currito, trabaja en un taller de mecánico y, pues eso, con lo que puede ir su cuñado, pues va echando favores y algún cable para sacarse un poquito de más. ¿Alguna anécdota de rodaje que nos puedes contar? Porque esto que estamos viendo, la verdad que se está grabando bastante en exteriores. Pues, bueno, anécdotas, muchas que eran las anécdotas guapas, te diría un spoiler total. Sin spoilear, por favor. Pues, no, yo creo que, bueno, estaba siendo bastante entretenido, hay bastante acción en algunos momentos y hasta ahí te puedo contar, pero, bueno, muy divertido, unos compañeros y unas actrices y unos actores muy, muy buenos, aprendiendo de ellos y, bueno, la verdad es que muy a gusto y muy divertido también. ¿En cuanto a expectativas de futuro, te vamos a poder ver en otros trabajos en televisión? Bueno, tenemos que estrenar la serie y, sí, tengo alguna peli por estrenar, pero, bueno, no sé fechas ni nada, pero, vamos, ahora en lo que va de año o lo que queda de año, yo creo que estoy estrenando varias cosas, pero ahora, bueno, a ver si se estrena esto y tenemos fecha y ya está y luego la peli. Vamos, no lo sé, antes de Navidad yo me imagino que se estrenará todo. Pues, muchísimas gracias, Jory, estamos deseando de verte en la siguiente. Gracias, igualmente, un placer. Gracias, Jory.